Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... María Susana Rebainera, una misa ecuadora inolvidable, está con nosotros para portada de revista Mariela y también para Mariela TV. Me quería agradecer, muchas gracias por haber sido parte de esta entrevista. Qué linda, cuéntame qué es de tu vida, María Susana, cómo estás anímicamente. Muchas gracias, Marielita. Aparte con gripe. Ahorita sí, con un gripón, pero feliz, imagínate, no solamente por la oportunidad que me has de estar de portada de tu maravillosa revista, sino también por verte, que no te había visto hace algunos, un par de meses, por lo menos, no nos habíamos visto. Pero siempre es lindo verte, pues, Marielita. Otra vez, otra vez. Bueno, cuéntame cómo estás en tu parte profesional. Muy bien, te cuento que, bueno, ahora este último mes un poco desconectada, conversamos tras... Te fuiste a Líbano, a Beirut. Estuve de vacaciones. Alrededor de las Islas Griegas. Sí, ahí en un bote divino. Hecha la millonaria. Hecha, hecha nomás, porque... No, sí, ¿no eres millonaria? No, para nada. ¿Quisieras que hacerte un millonario? No. ¿Tampoco? No es importante, yo creo que sabes que hay en la vida cosas mucho más importantes que... Válidas. Sí, sí, yo creo que cada vez que pasan los años ya va a cumplir 36. Ay, Dios mío, 36 años. ¿Y cómo así te has decidido realmente estar sola todavía, María Susana? Cada vez que te lo pregunto... Esa es la pregunta de cajón. De cajón. Trágame un cajón, por favor. Sí, o sea, no creo que sea realmente... ¿Con quién te fuiste a Lesila Griegas? ¿Con un jeque arabe y aña linda? No, me fui con buenos amigos. Ya, ok. Bueno, no, la pasamos divino realmente. Sabes que yo a veces me demoro en darme vacaciones, te digo. Sí. Entonces, esta vez dije... Sí, porque la verdad es que soy muy entusiasta, muy activa, me gusta trabajar, me encanta trabajar, me encanta lo que hago. Estábamos conversando un poco del designer book, de la tienda. O sea, hay tantas cosas que en verdad hago que sí, a veces es necesario como que un alto. Exacto. Y además para refrescarte, para regresar con nuevas ideas y nuevos ánimos. Pero, oye, vida, ¿te sientes muy guapa? Muy guapa. Ajá. ¿Cómo te sientes del 1 al 10? O sea, tú fuiste mi Ecuador, finalista del mismo universo, modelo y tal, ¿no? ¿Cómo te sientes del 1 al 10 en guapa? Porque, bueno, ay... A ver, si cae pésimo, cae pésimo. Ay, no, este... No, dice que feita no soy. No, ay, no. Feita no soy. Pero qué cínica está mal, ¿no? Pero... No, ya diga la verdad, señorita. Yo creo que... La señorita parece sana. Eso también pasa, eso también pasa, eso es como lo del millonario. O sea, en verdad, no es tan importante porque al fin y al cabo... Del 1 al 10. Del 1 al 10, no. ¿Cómo apeteciente? Estoy bien, estoy bien en la mitad ahí. Ay, estoy bien en la mitad, aquí. Estoy bien, estoy bien. Pasa, pasa, la chica pasa. La chica pasa, la chica pasa, muy bien. Ok, bueno, tampoco es tan importante, ¿no? No. Bueno, pero te ha catapultado. Totalmente. Te ha catapultado ser bella, te ha catapultado para hacer lo que ahora haces. Eres, pues, obviamente, la cabeza del designer book, tienes tu tienda y, obviamente, tienes muchos contratos de publicidad. Así es. O sea, tienes que agradecerle a Dios por eso, ¿no? Bueno, pero te han hecho romances y tal. ¿Qué le puedes decir a la gente en relación a los romances, tantos romances que te han hecho? No, no. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo siempre me he caracterizado por no dar rienda a tonteras. Ajá. Y, tranquila, mira, yo creo que todas las cosas caen por su peso, definitivamente. Y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? No. ¿Has sido víctima de la envidia muchas veces en persona? ¿Le has sentido muy de cerca? Bueno, te digo que, ¿sabes qué? No. O sea, yo no sé si soy como demasiado crédula. No, ingenua no. Yo creo que ya tengo 35 y ya de ingenua nada, pero... ¿Hasta qué edad fuiste ingenua? Sí, crédula. ¿Hasta qué edad fuiste ingenua? O sea, sí creo mucho en la gente. ¿Hasta qué edad fuiste ingenua? No, no hace tanto, no hace tanto, no hace tanto. Ya, ok. No, pero yo creo que sí hay que, sí hay que, sí hay que, un poco discernir y ver, o sea, con quién tú, este, te llevas y a quién tú... Exacto. ¿Eres víctima de Susana? No, chuta. ¿Qué hicieras? Ay, Marielita. Esa es la típica pregunta mía. Mira cómo se tapa ahí. A ver, yo creo que decir que no, sí es como ya, pasarse de, de, de ingenua. Y yo creo que no, no, no es mi caso. O sea, yo creo que sí, soy una persona que puede, que, que, digamos, tengo muy, soy muy perceptiva. Ya. Ya. Este, a veces me ha fallado la percepción, a veces me ha fallado el, el termómetro, pero, eh, con pena sí, reconocer que no toda la gente es como uno se imagina. O como quisiera, que a la final, eh, tampoco hay que echarle mucha cabeza, porque tal vez a veces esas cosas son un poco de inseguridades, ¿no? Y, este, ¿qué hay que hacer? Es regresar por esas personas y pedir y ya, punto. O sea, cada cual es un tema, cada cual es un problema. Yo vine aquí a ser feliz. Y eso es lo que quieres. Y eso es lo que quieres. Ahora estás sola. Ahora estoy sola. Soy en tu grupo de teatro. Ah, sí, me metí. Yo sé, yo sé que haces teatro. Tú me contaste el otro día que te relaja en el teatro. Ay, no, me encanta. ¿Sabes qué? Y son esas cosas que de repente. ¿Cómo así teatro? Mira, yo te digo que el otro día hacía como la analogía de pensar, ¿cómo así me metí en el teatro? Bueno, a mí me encanta el teatro, pero como espectadora. Ya, claro. Y nunca había pensado, pues, ay, no voy a, voy a actuar, ni, ni mucho menos. Y me invitaron, pues, a estas, a estas clases que, que, pues, un gran amigo, pues, Jaime también es que todos ustedes lo conocen. Un beso, Jaime también. Un beso tan bello. Lo queremos también. Sí, y así, pues, empecé a involucrarme en el tema del teatro y me encantó. Y yo creo que tan mala, no soy. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, un escenario, pero en todo caso, ¿cuándo te vamos a ver en una obra de teatro? No sé, no, en verdad, sí, eso sí, cero planes, cero... No, pero de repente en algún momento Jaime te dice, oye, ven con nosotros, hagamos algo en diciembre, algo en algún momento, ¿lo aceptarías y te harías toda una temporada de teatro? Eh, mira, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Yo creo que es algo que me ha gustado, algo que en verdad me, me... Tú serías como... Me ha gustado, la verdad, porque... ¿Llamarías la atención, pues, María Susana? Bueno, yo creo que si me forma y si me enseña y si él cree con su experiencia y su capacidad de que yo lo puedo hacer, pues... Claro que sí. Bueno, y mira tu momento histórico de María Susana, Miss Universo, esa noche, ¿cómo fue para ti? ¿Del Miss Universo? Uy. ¿Te gustó el vestido? Eh... ¿Que te pusiste el blanco de Fabricio? Bueno, es que no fue tan de Fabricio. ¿De quién era? Siempre, siempre lo conversamos con Fabricio porque tú sabes que él es un gran creativo, un gran artista, pero había, pues, mucha gente que estaba, este... Metiéndole la mano al vestido. Exactamente. Entonces, al final, ya no solamente tenía plumas, sino que tenía unos brillos y tenía no sé qué. Yo creo que a veces, este... Pero dices eso porque no te gustó. Cuando muchas personas opinan... ¿No te gustó? No, no era mi estilo para nada, la verdad. Ya, ok. O sea, muchos diseñadores metieron mano y ya. O sea, ¿y por qué no te impusiste? Porque, bueno, era más chica también. Ya. Era más chica. Y tu mamá, que sí es imponente. Bueno, bueno, no tenía mucha, mucha voz en esa época. Porque, claro, estaba, pues, mucha gente que estaban, pues, de representantes de la... Ya, claro, claro. De Miss Universo, de Miss Universe. Ya, ok. Entonces, era complicado. Era complicado, pero yo creo que, de todas maneras, son experiencias que... Las da tesoro. Y sabes que yo ahora me acuerdo y me río porque, al fin y al cabo, fue una experiencia muy linda que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivirla. Y yo, pues, tuve la oportunidad de ser finalista en mi país con toda la gente que me veía, que me apoyaba. Otro momento histórico tuyo, mi amor. A ver. Hiciste una cosa, el caldo de manguera más grande. ¿Qué fue lo que hiciste? Para una... Seco de pollo más grande del mundo. Para una obra social. Sí, en esa época estaba en Fundación Acción Solidaria. Claro. Este... Lindas experiencias también porque... ¿Y de verdad fue el más grande del mundo? Ay, yo creo que sí. Bueno, es que seco de pollo no hay en muchos lados, ¿no? O sea... O sea, seco de pollo con manisito y todo. O sea, con todas las de ley. Con leito. Madurito. Bueno, era una delicia. Viste en la explanada del modelo, creo, ¿no? En la explanada del modelo recibimos de ahí como ocho mil personas. Y fue maravilloso para ti. Fue lindo. Y además que sabes que fueron uno de los primeros eventos en los cuales yo como que pude sentir la solidaridad de todos nuestros amigos de artistas. ¿Por qué? O sea, yo convoqué, pero fue de la noche a la mañana. ¿Y por qué los artistas? ¿También fueron allá a cantar? Claro, porque... Ah, sí, fue, había música. Fue un evento gastronómico, entonces también la música y la gente, ¿no? Entonces llamé, pues, estaba Daniel Betancourt, estaba Jorge Luis, los hermanos Parra, o sea, todos. Más me demoraba en decirles si podían que ellos deben aceptar y eso fue... Mira la capacidad convocatoria que tienes. Fue lindísimo. Fue lindísimo. Fue lindísimo. Entonces era lindo porque, de todas maneras, yo creo que la gente bien puede decir que no y es muy valedera también. Exacto. Porque al final puedes tener tu agenda ocupada, tienes otros compromisos y eres responsable y tienes que cumplirlos, pero no, la gente dice sí y dale. ¿Y qué pasa si un hombre de repente se casa contigo y te hace infeliz? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Luchar? Hasta la muerte. Hasta la... ¿Y si ese hombre te siguiera siendo feliz? ¿Siguieras luchando hasta la muerte? Bueno, eso digo, porque eso quisiera hacer. Tu papá se divorciaron. Mis papás se divorciaron y puede ser también por eso. ¿Eso te dolió? Te digo, gracias a Diosito, los dos se llevan súper bien. O sea, nunca es como que he sentido, ay, está... Pero no deja de ser una ruptura. Claro. ¿De cuántos años tenías cuando tenías? Yo era muy chica, por eso te digo, no es que yo, ay, me acuerdo, o sea, casi, o sea, de hecho no me acuerdo, tenía cinco años, algo así. Y siempre se han llevado muy bien, o sea, hasta ahora sí, medio de encompinchados. Entonces, como que no, nunca, ellos han sido en ese sentido después de una ruptura muy generosos. O sea, yo te digo que yo he pasado navidades con... Tú sabes que mi papi se ha casado algunas veces más. Y he pasado pues navidades con mi papi, mi mami, los hijos de mi mami, y los hijos de mi papi, la nueva mujer de mi papi. ¿Cuántas veces te han propuesto matrimonio? Ay, Mariela. Mariela. A ver, dime cuántas y cuándo fue la última vez. No, ya habían pasado un par de años desde la última vez. Ajá. ¿Y por cuántas veces te han propuesto? No, no, un par de años. Un par de veces. ¿Pero te han dado anillo y todo? ¿Has tenido que devolver anillo después? No, nunca he devuelto anillo. ¿Nunca he devuelto anillo? Ah, te quedaste con el anillo. No, no, no. No porque no lo haya quedado, sino porque nunca se ha concretado. Ah, ok. Porque la verdad es que no eran las personas para tomar esa decisión. No eran las personas para tomar esa decisión. Auxilia, auxilia. Sabes que me encanta cómo te llevas con tu hermano, con tu mamá. Son como un equipo, son como, no sé. O sea, son un grupo fuerte. Me ativo. O sea, me parece que tú te apoyas mucho en ellos y que te llevas tan bien que a veces sientes que tal vez alguien está de más. O sea, son súper unidos. Súper unidos. Súper unidos. O sea, te digo, este... Bueno, y ahorita que mi hermano se casó, imagínate. Como una chica en Líbano. Con mi cuñada. Tienes que serte íntima de tu cuñada. No, mi cuñada es, o sea, es un encanto. Me parece que son tal para cual realmente estoy súper feliz por ellos. O sea, súper, súper feliz. ¿Qué es lo más lindo que tú tienes, según tú? Físicamente. Ay, físicamente. Ajá. ¿A lo que más le sacas provecho? Mira, no sé si sea lo más lindo o no, pero a mí me encanta el pelo. Te encanta el pelo. O sea, no porque tal vez, mira, a veces estás torquillado y horrendo, pero yo creo que el pelo es como... Como el marco. Como femenino. Ajá, ajá. O sea, es eso como ese marco de mujer. Ok. Que al margen de que esté bien cuidado, mal cuidado, bien pintado, despintado, te da como esa seguridad, como esa feminidad. Y de ti, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que me encanta de mí. A mí me encanta que yo soy alegre. Sí. Por ejemplo. Yo también soy alegre. Me gusta, o sea, eso. Soy alegre, soy descomplicada. Bueno, no siempre. No, Tatiana. También soy histérica. Bueno, ya. Pero en todo caso... Pero bueno. Tengo que ser descomplicada. Ya, tú eres descomplicada. Sí, completamente. Yo no soy descomplicada. Yo soy... No me complico. Tú no te complicas. Eso es lo que más te gusta de ti. Claro. Imagínate, llegas del Liban y coges a Vigo a México. Eso es ser descomplicada. Y cabe recalcar que me perdieron mi maleta. ¿Qué? Recién hace dos horas o tres me la dieron. Entonces, ya. No. Soy descomplicada. Descomplicada. Claro, no importa. No, ya. ¿Traías mucho queso, Beleta? No, lo que me importaba es que traía unos quesos, pero deliciosos. Ay, Dios. Eso era lo que más estaba sufriendo por mi sexo. Los quesos van a estar más ricos, todavía más podridos. Gracias, mi amor. ¡Otro beso!